Buenas tardes. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y su fonoteca, adscrita a la Coordinación Nacional de Difusión, les da la más cordial bienvenida al Seminario en Línea Antropología, Historia, Conservación y Documentación de la Música en México y el Mundo 2023. Para conducirlo, se queda con ustedes el Dr. Benjamín Murataya. Este es el corrido de Pablo el que siembra. De Pablo el que sueña, de Pablo del Monte. Este es el corrido de Pablo el que sufre, por eso con cruces escribe su nombre. Sus padres murieron peleando en la raya, entré en la metralla de los federales. Muy buenas tardes, estimados amigos, ¿cómo están? Nosotros estamos muy contentos porque este día iniciamos con un ciclo de conferencias dedicados al Camino Real de Tierra Adentro. Este camino legendario, mítico, por el cual transitó tanta gente para arriba y para abajo, un trasiego de muchos años, de muchas décadas, de siglos, buscando la vida, haciendo la vida, descubriendo cosas, descubriendo nuevos pueblos, nueva gente, dándose una gran diversidad de encuentros humanos. Y empezamos en esta ocasión con una pieza que aparece en uno de los discos de la serie Testimonio Musical de México, Pablo del Monte. Este disco es el número 49 y lleva justamente el título de Músicos del Camino Real de Tierra Adentro, producido hace varios años, coordinado por la doctora Marina Alonso Bolaños, quien se dio a la tarea de convocar a varios músicos de diferentes lugares, diferentes regiones, diferentes estados de aquí de México y de Estados Unidos, principalmente de Nuevo México, para grabar, para investigar, para recuperar un poco la memoria, la memoria histórica de este gran camino, el Camino Real de Tierra Adentro. Y bueno, pues vamos a iniciar este ciclo con todo un personaje, un gran investigador que sabe a profundidad del tema, con una gran experiencia, una gran trayectoria. Él es Enrique Lamadrid, a quien saludo con muchísimo gusto. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Saludos del Valle del Río Grande, Albuquerque, Nuevo México. Muchas gracias. Plena primavera. Aquí. Plena primavera. Acá, pues hace mucho calor. ¿Cómo está por ahí el clima, Enrique? Pues hasta hace poco hubo nieve en las sierras. Está derritiéndose demasiado rápido, así que con los problemas de una primavera muy caliente. Muy bien. Bueno, déjenme platicarles un poco acerca del doctor Enrique Lamadrid. Él es historiador cultural y folclorista literario. Se jubiló del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Nuevo México, donde enseñó etnopoética, cultura popular y literatura. Sus investigaciones sobre las tradiciones indohispanas de Nuevo México, trazan la influencia de las culturas indígenas en la lengua e imaginación hispana mexicana. Su trabajo literario y cultural explora las fronteras entre culturas, cultura y medio ambiente, y entre las tradiciones populares y la expresión literaria. Sus proyectos editoriales incluyen las antologías World for the People, The Global Heritage of New Mexico, Asequias, con José Rivera. Esto fue en el 2023. Nación Genízara, Etnogénesis, Place and Cultural Identity in Nuevo México. Disculpen ustedes mi inglés. Esto lo hizo con Moisés González en el 2020. De hecho, son sus obras más recientes. Y Aztlán, Ensayos en la Tierra Chicana, segunda edición. Esto con Rudolfo Anaya y Francisco Lomeli. Así se llama, ¿verdad? Rudolfo. Rudolfo. No con O, sino con U. Aquí. Rudolfo Anaya y Francisco Lomeli en 2017. Su monografía, Hermanitos Comanchitos, Indohispano, Rituales y Cautiverio y Redención en 2003. Con esto ganó el prestigioso premio Chicago de Etnografía. En 2019, la Academia Norteamericana de la Lengua Española le otorgó su premio nacional Enrique Anderson Invert en John the Rock por sus investigaciones de la música popular y su dedicación a la enseñanza musical. El premio Américo Paredes de la Sociedad de Folclor Americano también reconoció su activismo cultural y su trabajo como curador de exhibiciones y festivales. Enrique La Madrid ha publicado numerosos estudios sobre literatura chicana y mexicana, teatro, narrativa y poesía popular, el romancero nuevo mexicano y las fiestas tradicionales. Ha compilado dos antologías de poesía mexicana en traducción y varias colecciones y grabaciones de música folclórica. Su trabajo de campo se extiende a Nuevo México, España, Ecuador, Puerto Rico y Cuba. En Chihuahua publicó sus investigaciones sobre el corrido de Tomochic con la Sociedad Chihuahuense de Estudios Históricos. Últimamente ha escrito varios libros para niños, incluyendo la acequia de Juan del Oso y Llamadito y los Niños Héroes, sobre la real expedición filantrópica de la vacuna que viajó de Chihuahua hasta Santa Fe en 1805. En el campo de la museografía ha colaborado en exposiciones y festivales en museos regionales, estatales y nacionales, incluyendo el Instituto Smithsonian. Fue miembro del equipo de curadores y diseñadores para el Centro Internacional del Camino Real de Tierra Adentro, En Socorro. En Chihuahua fue uno de los curadores de la exposición El Río de Smithsonian, que fue expuesto en el Museo de la Semilla. Sirvió también como curador regional para la exhibición itinerante Corridos sin Fronteras, también del Smithsonian. Enrique Lamadrid es activista acequiero y comisionado de la acequia Álamos de los Gallegos en el Valle del Norte de Albuquerque. Bueno, pues esta es una breve reseña de muchísimo trabajo que tiene en su haber Enrique Lamadrid. Pues muchísimas gracias Enrique por haber aceptado participar en este seminario, pues seguramente nuestros amigos que martes a martes nos acompañan están muy complacidos con tu presencia. Te cedo con todo gusto la palabra. Adelante con tu exposición. Sí, gracias Benjamín. Pues estos proyectos comenzaron, debo de decir, y de darle muchísimo crédito a esa colaboración que se hizo, que comenzó entre Lina y el Servicio de Parques Nacionales hace como 20 años. Y se juntó un grupo de investigadores que hasta la fecha estamos colaborando. Y pues saludos a todos los colegas mexicanos que sé que algunos están ahí presentes y también a mis colegas aquí de Nuevo México. Voy a comenzar. Ya escucharon un poco de lo que es la indita. Es un género muy, muy amplio que van a conocer ahorita, pero quiero comienzo primero con un reconocimiento muy importante de todos los antepasados de este valle de Tiwesh. El valle de Albuquerque tiene nombre. Las primeras naciones que se establecieron aquí en el siglo XIV eran y son de la tribu Tiwesh y de ahí viene el nombre. Reconocemos a todos los antepasados y sus familias por su voluntad de sobrevivir. Invocamos a la gente santa de todas sus culturas. Comenzamos en gratitud para las primeras naciones de este lugar, especialmente los Tiwesh de Tuf Shurtia, de San Antonio de Sandía, y Shukibak de San Agustín de la Isleta, en su valle ancestral. Tiwesh, donde nos encontramos hoy, y los pueblos Keres, al norte y al oeste. Honramos a la gente Nahua que nombraron y fundaron Atlixco, el lugar cerca del agua al otro lado del río grande y más antiguo que Albuquerque. Recordamos a los genízaros que nos guardaron y nos defendieron. Los Comanches se enamoraron de este valle también. No muy lejos de aquí, los Diné cruzaron el río en su larga caminata al exilio y lo cruzaron de vuelta a sus tierras navajosas. Por sus luchas, todos se aliaron para defender estas tierras queridas. Es una especie de bendición. Pasamos al, a la siguiente volante, digamos, siguiente flyer. Para enseñarles algunos de los trabajos que hemos hecho a través de los años. Aquí mi, mi gran colaborador, Miguel Gandert, una muestra de su fotografía y el eco, la, el eco, la contestación, o sea, el capítulo nuevo mexicano de, de México profundo de Bonfil Batalla, ¿no? Es un, es un diálogo muy importante. Siguiente libro, hermanitos Comanchitos, que mencionó el doctor, el doctor Murataya. Siguiente. Y aquí los, dos proyectos muy recientes. El primero con un seminario de, del, de la escuela de investigaciones americanas en Santa Fe. Es una antología sobre la historia de, de la, de la esclavitud en, 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 en Norteamérica. No la, no la esclavitud más famosa, la, el ejemplo de, de la, la esclavitud racializada en el sur. Esta es la historia de, 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 de la, de la esclavitud entre los grupos indígenas. Antes de la conquista y tiene capítulos sobre esos primeros contactos y yo escribí de genízaros y el próximo proyecto fue este, Nación Genízara, que ha hecho un impacto bastante, ah, un impacto bastante, ah, bastante grande. Siguiente. Hay que recordar, ah, que la fundación de Nuevo México, ah, en sus tiempos, ah, en mil quinientos noventa y ocho, es, este era un, ah, pues un, ah, un reino, un reino, un reino, el reino de, de Nuevo México. Y la, la esposa, la legitimidad de este reino, ah, se encuentra en el hijo de esta pareja, ah, don Juan de Oñate, de Oñate de Salazar, tiene muchos apellidos, y, y, y esta, esta, su señora, doña Isabel Cortés Moctezuma. Y, y, con esa, con esa genealogía, ese era su establecimiento, Eso era su plan para su legitimidad en Nuevo México. Y claro, ya cayó Oñate. Cayeron hace dos años todos los monumentos levantados para él. Ya no nos metemos en esa historia. Se llamaba Tekwishpo. Era uno de, ¿cuál fue su mamá? Tekwishpo, sí. El problema fue todas las costumbres tocantes de la guerra justa. La esclavitud era ilegal, pero los cautivos tomados en un sitio, digamos, en una guerra, eran legítimos para enseñar, para adoptar, para vender, digamos. Ese es el problema. Siguiente. Primero, establecieron un asentamiento en Santa Fe, ¿no? Y en 1610, todos se trasladaron a Santa Fe para ser su capital. Y este es Analco. Este es Analco, el pueblo de indios mexicanos al otro lado del río de Santa Fe. Más arriba está la vía de Santa Fe de San Francisco, ¿no? Y a los tlaxcaltecas, pues no les interesaba los santos seres humanos. Se fascinaron por los arcángeles. Y tanto aquí como en México, en todo el Camino Real, sus asentamientos usan esos nombres. No me explico hasta la fecha por qué querían tanto a San Esteban. Eso no me lo he explicado. Pero esta iglesia fue atacada cuando la gran rebelión de los pueblos de 1680, que no era solo de Nuevo México, pasó en toda la Nueva Vizcaya también, una coordinación realmente extraordinaria. El día de San Lorenzo, el día de San Lorenzo, agosto 10, 1680. Siguiente, por favor. Bueno, pues sí, hay que hablar de las inditas, este género tan amplio que hemos mencionado. Las inditas son notables ejemplos de las relaciones interculturales e hibridez musical hindu-hispana de la región. Con su florecimiento en el tardío siglo XIX, las inditas tienen manifestaciones líricas, satíricas, narrativas y también religiosas. Típicamente se cantan en primera persona con versos en español entretejidos con refranes silábicos. Y vamos a escuchar una, antes de escuchar esta muestra que escogí, hay que decir que los musicólogos Rubén Cobos y Vicente T. Mendoza concuerdan, y cito, La indita, especialmente en su manifestación narrativa, es una de las mayores aportaciones de Nuevo México al folclor mundial. Si España nos dio el romance y México el corrido, perdón, Nuevo México nos ofrenda la indita, fin de cita. El corrido se colma de energía masculina y la indita nace de una sensibilidad femenina. Bueno, vamos a tocar la indita de Cochití. Cochití está en el río abajo, no tan lejos de Albuquerque. Y hay dos caras de estas inditas, esta fascinación por la, no el otro cultural, la otra cultural. Las primeras inditas son, muestran, hay, tienen ejemplos muy oscuros de violencia en contra de la mujer, que esta indita no es para él, y indita, indita, ¿dónde estuviste anoche que tienes el ojo pegado? ¿Dónde estuviste anoche que tienes la barriga fría? Bueno, ese es el lado oscuro. El otro lado que vamos a escuchar es ya cuando todo eso pasa a, bueno, sustituido, no sustituido, pero va la evolución de los amores oscuros a los amores más puros, ¿no? Vamos a escuchar la primera. Esta letra no es la primera, pero les da la idea. Esta letra no es la primera. Indita indita, indita, indita de Cochipín, no le hace que sega, indita, si al cabo no soy pa' ti. Indita indita, indita, indita de Cochipín, no le hace que sega, indita, si al cabo no soy pa' ti. Indita, 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 indita del otro lado En donde andabas anoche que traes el ojo pelado Indita, 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 indita del otro lado Está bien, vamos a cortarlo ahí y escuchar la respuesta que dice No le hace que seas indita, yo sí soy para ti Esto es de Frank McCullough La siguiente muestra ¿Sí? Bueno No están tocando los dos a la vez, hay que apagar el primero Simultáneos, ¿no? Acabamos el primero Eso se llama cacofanía, ¿no? Sí, Enrique, si gustas tú la puedes poner La escuchamos por tu cocina Ahí va bien Indita, 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 indita de Cochiti No le hace que seas indita, yo soy para ti Indita, 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 yo fui a Santa Fe Va a comprar el regalo que va a ser para usted Ey, 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 ey ten compasión mira este hombre que te adora se siente herida en el corazón es suficiente vamos a seguir al siguiente flyer maestro si habrá notado que la segunda indita que cantó don frankie mccullough se cantaba también en este lugar en el coliseo que se levantó en 1753 hubo entre meses muy interesantes entre los actos de comedias y obras que se presentaban ahí y entraba un indio cantando un indita a veces cantaba en totonaco otras veces en náhuatl pero el texto va más o menos así y se canta también en Nuevo México un indito en su chinampa andando cortando flores y el indito le decía regálame tus amores y ahí va y ahí la cantaban y comenzaba el próximo acto de la sesión y también ahí los versos en español se entretejían con refranes silábicos lo que llamamos en inglés vocable syllable singing el canto silábico en Nuevo México es buena excelente muestra de esta hibridez musical y típica también pueden ser instrumentales bailables ya notaron el ritmo de la banera que se mete en la música instrumental bailable pero también hay inditas líricas sagradas históricas los elementos estructurales incluyen la primera persona se narra en primera persona cuando hay letras y el uso de la palabra hay indita que sí hay indita que no indita 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 regálame tu amor ya me caso contigo pero la construcción episodica con citas es una es una manifestación que muy 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 parecida muy emparentada con los corridos que las reemplazan a fines del siglo XIX próximo próximo flyer y pues aquí unas citas muy interesantes sobre lo que es Nuevo México una visita que tuvimos en el en el siglo XVIII llega el el arzobispo de Domingo de Durango perdón y hace una pues una crónica muy completa de cada iglesia con inventarios y descripciones de la vida y cómo va la agricultura en cada lugar y llega a Taos y y dice algo escribe algo muy muy interesante dice que la gente de Taos algunos son amos otros son criados y otros son ambos sirviendo y mandando a sí mismos y llega Pablo Freire muy interesado en todo esto en en 1970 visita la Academia de la Nueva Raza nombrado en parte por él es una academia sin paredes que que nace en Embudo Nuevo México donde yo nací y Freire dice este es entonces la gran tarea tarea humanística histórica de los oprimidos librar a ellos mismos a sus opresores también sin la liberación de los opresores no hay progreso en este proyecto de descolonización próximo aquí una muestra musical de un tema muy importante el tema del cautiverio y este momento tan memorable la liberación el momento de liberación de la cautiva el momento de su redención y están saliendo de la iglesia en procesión esta es la iglesia de santo tomás apóstol en abiquiu nuevo méxico la danza del nanille una pequeña muestra muestra Hay que decir que en ABQ, la gente de ABQ era de muchas tribus, no sé si me escuchan sobre la música o no, es una música, es un canto silábico con palabras que nadie sabe exactamente de dónde vienen, porque se hablaba en ABQ el Inde, el Apache, se hablaba en ABQ el Dinde, el de los Navajoses, el Comanche, la lengua de los Panana, la lengua de los Moki, de los Hopis. Había seis, siete, ocho lenguas indígenas que la gente ya, para entenderse, adoptaron el español como lengua franca en este pueblo de ABQ. Siguiente. Y, pues, ¿quiénes son los cenízaros? Con tantas guerras, con tantas guerras en todos los siglos desde el principio en Nuevo México, estos son las víctimas. Hubo tantos cautivos tomados de las tribus enemigas que niños nuevo mexicanos tomados por ellos, ¿no? Un intercambio constante de cautivos y la gente los adoptaba. Se llaman genízaros por la comparación con los otomanos y, como los otomanos, bueno, no es un grupo tribal porque vienen de muchas tribus. Es un grupo étnico. Ya para 1800 era la tercera parte de la población, los cenízaros libres, sus descendientes. La mayoría de esta población se incorporó a la sociedad hispana mexicana y otra gran parte se incorporaba a los pueblos. Pero en las Mercedes, en las tres o cuatro Mercedes donde se establecieron, todavía se mantiene la conciencia genízara. Ahí tienen sus Mercedes, tienen su autogobierno, tienen su sistema de genealogía, su práctica ritual. No necesitan reconocimiento federal porque no son tribu. No la necesitan porque tienen autoreconocimiento. Siguiente. ¿Y cuál es la autorepresentación? Pues muchos, solo las familias los podían tener como criados por 15 años. Y algunos se quedaban con familias, otros donde hubo problemas, cuando había familias abusivas. Otra salida era el matrimonio. Y en los documentos hay peticiones. El novio, el jovencito de 15 años podía irse con el padre y pedir a su novia de 12 años y así ganar su libertad. Porque cuidaban animales, había obrajes de tejidos. Se ve su cultura material en los tejidos, en las danzas y teatro popular. Se oye en su expresión musical. Siguiente. Y todo cambia, todo cambia en 1706. Por casi un siglo entero, los Comanches, el imperio Comanche, como se ha analizado ya, era, se extendía de aquí hasta Zacatecas. Y llegaban a las ferias de San Juan, de los lagos, y llegaban hasta México. Y con licencias, con licencias para vender caballos, para vender gente, apaches, a ser esclavos en las minas, etc. Y ya en este mapa se ven todas las entradas al Valle del Río Grande. Siguiente. Siguiente. Sí. Y este es el, este señor es la peor pesadilla de los nuevo mexicanos. Son tres cuernos verdes que aparecen en nuestra historia. El padre es matado en Ojo Caliente, un tributario del río Chama, y su hijo viene a vengarse. Y el, el, la, la cita más famosa de él es, Nuevo México es mío. Fácilmente pudiera haber acabado con los españoles mexicanos, pero no, porque ellos saben criar caballos muy buenos para él. Él, él, él aparece y los, los recoge, y los indios pueblo son muy buenos sembradores, de, tienen muchas milpas de maíz, y él llega cuando necesita maíz tostado para sus, para sus tropas, ¿no? Y esta es su arenga, vamos a escucharla, es corta. De la oriente al poniente, de la noche en frío, ven en pífano, son cores, que vivan las de noción. La oriente al poniente, de la noche en frío, ven en pífano, son cores, que vivan las de noción. De la noche en frío, ven en pífano, son cores, que vivan las de noción, son cores, que vivan las de noción. Bueno, hay una obra dramática que se llama Los Comanches de Castillo, como le decían. Es toda una obra que se celebró desde finales del siglo XVIII hasta los años 90 del siglo XX, ¿no? Y hay jóvenes que lo quieren reorganizar otra vez. Aquí están los españoles en uniformes del siglo XIX, pues no sabían más. Esta a la izquierda es una de las pecas, es una de las cautivas del pueblo de pecos, que se llaman pecas. Y al otro lado está la otra cautiva, hay música, hay un como payaso que se llama Barriga Dulce y su esposa que están tirados en el suelo. Y es una coreografía muy, muy interesante. Son batallas y terminan algunas veces con la muerte del cuerno verde y a veces no. En este pueblo, el cuerno verde es bastante viejito y su contrincante, don Carlos Fernández, están allí a la derecha de la gente tirada en el suelo en dos caballos. Y si se nota, se ve el cuerno verde colgando de la cabeza del jefe allí, ¿no? Siguiente. Y otra escena. Esta es una peca de la producción que se celebraba en Alcalde Nuevo México. Y hay una batalla porque son como la razón de la cual que están los ganadores se llevan los cautivos, algo así. Siguiente. También hay comanches navideños, ¿no? Estos se celebran en los pueblos nuevo mexicanos del oeste del estado. Y es una, tienen, están en el velorio, están en la celebración de la noche buena. Hay gente que toca la puerta, que son vestidos, vecinos vestidos de comanches. Hay Dios, si no los dejamos entrar, nos queman la casa, nos llevan los animales, etc. Entran, bailan para el santo niño, se enamoran del santo niño. El santo niño empieza a saludarles, levanta su bracito y lo llevan como cautivo. El niño cautivo, el santo niño cautivo de comanches. Y vamos a escuchar la cautiva marcelina, que se cantaba para la jovencita montada en esta fotografía, montada en el caballo. La cautiva está en otra parte del cuarto, en la fotografía de Miguel Gander, abajo. So, vamos a escuchar un poco. La cautiva marcelina, ya se va, ya se la llevan, ya se va, ya se la llevan. La cautiva marcelina, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. La cautiva marcelina, ya se va, 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 ya se va. La cautiva marcelina, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va, ya se va. La cautiva marcelina, ya se va, 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 ya se la cara llorando, mataron al delgadito, mataron al delgadito, por eso ya no quiero en el mundo más amar, de mi querida patria me van a retirar, la cautiva Marcelina, cuando llego a los cerritos, cuando llego a los cerritos, volteo la cara llorando, mataron a mis hijitos, mataron a mis hijitos, por eso ya no quiero en el mundo más amar, de mi querida patria me van a retirar, así, bueno, es quizás la canción más, la lindita más triste de todo Nuevo México, aquí presente está una colega, una muy buena colega y amiga de hace mucho tiempo, Brenda Romero, que es la que más ha estudiado y publicado sobre la lindita, yo también, pero la investigadora más grande, más importante de las linditas es ella, un saludo a Brenda, también a otro cantante, investigador, antropólogo, David García, que anda por ahí también, espero, ¿no? Hay comanches guadalupanos, aquí está el niño cautivo, no hay tiempo para escuchar la música de esta ceremonia, ¿no? De los comanches guadalupanos, de ranchitos de Alburquerque, yo estoy en la próxima placita, hay ranchitos, luego siguen los gallegos, yo vivo en los gallegos, luego siguen los griegos, luego siguen los candelaria, luego siguen los duranes y luego la plaza vieja de Alburquerque, todo el valle del norte hasta Alameda, ¿no? Estos son vecinos. Siguiente. También en todos los pueblos hay celebraciones de comanches, están celebrando la paz que se consiguió, que se logró con los comanches, se convirtieron de enemigos en amigos. En esta danza, a la gente indígena les encanta esta danza porque pueden hacer trajes bien distintos, cada quien tiene un traje distinto y en sus danzas de ellos hay una uniformidad. Si es una danza del maíz, todos están vestidos iguales, ¿no? Están invocando el poder de los comanches, su sobrevivencia de la guerra con los comanches, están, hay un elemento dramático, es una especie de, bueno, ¿cómo se llama? Cuando se visten de otros, ¿no? No es apropiación, es una celebración. Se me escapan algunas palabras, perdón. Siguiente. Y ahora vamos hasta donde comenzamos, los comanches de la Serna. Ranchers of the Towns celebran el día de los Manueles, el día del Año Nuevo. Salen muy temprano, van, pasan todo el día visitando todas las casas donde hay Manueles y Manuelas. Esta tradición de los Manueles se observa en los pueblos mexicanos también, pero aquí es el estilo comanche. Siguiente. Hay fotografías de la tradición, las más, las más tempranas, las más antiguas que hemos encontrado, que hemos encontrado, son de los años 30. Vemos que los trajes son casi idénticos a los que usan en los pueblos indígenas, ¿no? Y esta gente genízara. Se ve la sierra de Taos en el trasfondo y los carros de antes, ¿no? Siguiente. Hay que escuchar la rueda porque hay pantomimas. Oh, mimetismo. Es el mimetismo cultural. Los tewa que se visten de comanches es la palabra que buscaba, ¿no? Perdón. Aquí no es mimetismo, son los trajes de ellos que siempre han tenido. Aprecian ustedes los plumeros de pluma de guajolote, que son los principales. A ellos no se les permite la pluma del águila porque eso está muy controlado por el gobierno federal. Hay que ser tribu oficial y con reconocimiento federal. Estos no necesitan reconocimiento federal porque tienen auto-reconocimiento, ¿no? Esta es su comunidad. celebran sus cautivos. Este hombre de abajo está llorando porque las cautivas duraron hasta los años 20 y 30 en Taos, cuando se murieron las últimas. Eran las que se quedaban con las familias y tomaban el papel de chichihua. Chichihua es la señora que da a amamentar a los niños que perdieron a su mamá en el parto. Ustedes dicen nodriza. Aquí decimos chichihua y la nodriza es la del hospital que te cuida. Y la enfermera, no queremos saber nada de enfermeras. Ella es la señora que te enferma. Así los viejitos evitan esa palabra cuando van al hospital. Sí, la enfermera le atiende. Oh, no, la enfermera no. La nodriza sí. Vamos a escuchar la rueda, lo que están escuchando estos cautivos. No hay letra. Son puros cánticos de sílabas. No hay letra. Son puros cánticos de sílabas. esto les da una idea de los cantos ahí la rueda es una llamada a tomar activos del público hay que pagar una un rescate hay que pagar el rescate puede ser a unos dólares para pagar la gasolina de esta gente que va de casa en casa dan dan comida en cada casa dan vinito de capulín a un juiz que un juiz quito que otro y siguen su camino próximo y todo termina todas estas guerras terminan con diplomacia y el amigo el amigo afinado jerry padilla este es un verso que él introdujo a las un año cuando andaban con las arengas de cuerno verde esto esto recitó el amigo jerry padilla cuerno verde con su guerra nunca pudo conquistar lo que ansa y cuara capa consiguieron con la paz comanches y mexicanos bailando su amistad yo he ya no yo he yo etcétera algún día bueno hay un bronce de de anza y debe de haber un bronce de cuera capa ya mis amigos comanches están han hecho la propuesta siguiente cautivos en todas partes un cautivo de en un cautivo genízaro que no tiene reconocimiento federal y otro cautivo tegua en el baile de los comanches que sí tiene reconocimiento tribal próximo y todos los comanches todos los comanches bailan bailan toda la novena de navidad y vamos a escuchar una un verso nada más porque esto de los comanches está ocupando la mayor parte de esa presentación porque tanto fue su impacto aquí estoy un niño para cubrir mi comienza este grupo de comanchitos me vienen a acompañar este grupo de comanchitos me vienen a acompañar en el marco de esta puerta pongo un pie pongo los dos a todita esta gente buenas noches de dios a mí no me llevan río por muy crecido que vaya y yo sí me llevo al niño con una buena bailada y yo sí me llevo al niño con una buena bailada y yo a mí no me llevo al niño con una buena bailada y yo ahí yo no sé quéأ esta tradición este es una especie de renacimiento de la misma ceremonia que que celebraban en Bernalillo en la última volante, en la última flyer que vimos. Aquí estamos muy cerca de Placitas en la Merced de San Antonio de las Huertas. El Comanche y la Comanche se fueron para Santa Fe a vender a sus hijitos por azúcar y café. Un poco irónico. Vamos a brincar al otro. Vamos a adelantar aquí para hablar de los yutas. La gran influencia de los yutas en el norte de Nuevo México y en el sur de Colorado. Y cuando después de la conquista americana, digamos, después de la guerra, salen unos conflictos con los yutas y una limpieza étnica. Los llevan todos de la sierra, de la primera sierra al este de la sierra rocosa. Los llevan a San Ignacio, los concentran en otros lugares. Pero este censo militar que hizo, que se hizo en los sesentas, tiene muchos detalles sobre los criados. Cuáles son sus orígenes, más o menos cuándo nacieron. Y ven que todo el mundo de los ricos a los pobres tiene criados. Siguiente. Y el uno de los... Este es el penúltimo capítulo. Ya entra la fotografía. Y estos son... Esta es la gente de Diné. Y los navajoses y la guerra final con ellos es de... de 1863 al 68. Este es un canto de Genízaro de Taos que les vamos a ofrecer. Este buen ejemplo de una indita, de un canto de Genízaro, es una advertencia de no llevar los borregos al oeste, de no entrar a la tierra de los navajoses. Entonces, porque no hay... Si piensan ir ahí, no lleven su frazada, lleven su mortaja, porque de ahí no van a volver nunca. Entonces, hay que escuchar esto un poco. Un sonido de la guerra, porque de ahí no van a volver nunca. Un sonido de la guerra, libros al 90. Cuáles de la guerra, Visión predicting. hasta ahí Entonces, estas historias de cautiverio llegan a los tiempos modernos. Esta es la bisabuela de mi colega Miguel Gander y su hermana Susana. No identifiqué la última grabación. Fue hecha por el maestro John Robb, el compositor, en el año 1951. Un buen registro de lo que era la música genística en esos tiempos. Se dieron cuenta, las mujeres sabían esta historia, los hombres, pero esta niña, ahora no tan niña, fue vendida a una familia de San Antonito, Colorado. La familia Valdés la compró de unos navajoses y había tres hermanos en esa familia y se enamoró con la más joven y se casaron. Se casaron, pero la hija que tenía, la abuela de Miguel Gander, no tuvo una vida muy placentera, digamos, porque también la gente, el oficio de criada pasó a la siguiente generación y esa señora no vivió muchos años. Murió en un accidente, pero en los dos lados de la familia Gander hay cautivos. Miguel tenía mucho orgullo de ser, de tener sangre navajosa, pero con los análisis ahora del DNA, del ADN, digo en mexicano, se puede distinguir entre la ADN de los pueblos y la ADN de los navajoses. Son grupos muy distintos genéticamente y esta señora es 100% sangre pueblo y no se sabe la historia, pero quizás fue una de esas niñas que no se adaptó muy bien, lloró mucho y no pudo sentir el amor que le ofrecieron. Quería volver con su gente, etc. Estaba perdida y cae en las buenas manos de la familia Valdés. Unas historias fascinantes. Este es un capítulo en la antología Nación Genízara. Siguiente. Y como son tan recientes estas historias, tenemos o tuvimos, porque ya murieron casi todos los que tuvieron contacto directo con los cautivos. Este señor es de, se llama Benjamín Trujillo de Abiquiu y está recordando el, pues, lo que sufrió su padre cuando los navajoses se lo llevaron. Siguiente. Esto, pasamos mejor al siguiente, ya. Este es en español. Son testimonios, ¿no? Y lo que este señor García, Manuel García, tiene una fotografía de su finada madre que fue amiga mía, Pacífica García, y en una serie de entrevistas con ella nos damos cuenta que es descendiente de una de las cautivas navajosas que los hombres, de los soldados de Nambé, Nuevo México, llevaron a su pueblo después de las guerras con los navajoses. Son mucho testimonio, porque esto es casi ayer, ¿no? Muy actual. Siguiente. Y nos damos cuenta también por estas, en estas entrevistas de los modos de incorporar a esta gente, de aprender a amar a esta gente, de incorporarla a la sociedad noro-mexicana. Tenemos aquí la tremenda tradición de los bailes. Todas las semanas había bailes y la gente en cierto momento se paraba a escuchar versos. Y era como un juego. El dibujo es de la entrega de novios, que usa muchos versos también. Pero vamos a escuchar unos versos chiquiados, porque la idea es de pedir a la mujer, pedirla delante de todos, declarar su amor para ella. Ella tiene el derecho de aceptar o rechazar la propuesta de bailar, la propuesta de hacer un noviazgo. Vamos a escuchar algunos. Cierdanos una hierba, que le nombran carlos santo, ya conozco a la feliz, no vela por el tanto. En la puerta de tu casa, es una águila pintada, que más águilo que tú, corre yo más les aguada. Y siguen, y siguen, y siguen, y son, la gente se muere de risa, ¿no? Cuando ven un rechazo y hay delante de todos, el joven declara su amor cuando la joven acepta su invitación. Y, bueno, estamos ya en la última guerra que tuvimos aquí con los apaches. Y este es Victorio, del grupo Chihende, del grupo de la pintura blanca, la gente de la pintura colorada, digo, y perdieron todo, perdieron todo. Era la gente de Victorio, que en México murió a manos de las tropas de Chihuahua. Y los dos ejércitos, americanos y mexicanos, empezaron a colaborar para exterminar a esta gente. Y Victorio, a pesar de ser tan temido, hubo mucha admiración para él, porque hasta la gente mexicana, no mexicana, sabía que era un gran líder de su gente, muy querido de su gente. Vamos a escuchar este, es corto. Yo soy el indio Vitorio, mi profesión es matar, es mi vida y es mi gloria, hacer al mundo temblar. Quiero morir, quiero vivir, no quiero morir sin mi deber. Está bien. Bien. Esto se cantaba en Chihuahua también. Esa es la voz de Tomás Lozano, un investigador español. Estuvo muchos años en Nuevo México. También tenemos las versiones originales de Jack Lefter que grabó. Esta es una historia de apaches que yo recogí. Y vemos que el tiempo se nos acaba, pero es la historia de lo que viene después de la muerte de Victorio. Es la guerra de Nané y Chato. Pasan por todo Nuevo México tomando cautivos y tomaron a Plácida Romero. Maestro Murataya, no sé si hemos pasado el tiempo un poco, no sé si, pero estamos casi al final. Sí, adelante, adelante Enrique. Sí. Ya te falta poco para concluir bien. Sí, sí, hay dos volantes más. Vamos a escuchar la voz de Margaret Aguilar cantando de su bisabuela Plácida Romero. El día de San Lorenzo era un día poderoso que me llevaron cautiva y mataron a mi esposo. El año de 81, cerca de las 10 del día, así sería, yo pienso, cuando ésta no sucedía. Que mataron a mi esposo y al hombre Jesús María. Adiós, ya me voy, voy a padecer. Adiós, mis queridas hijas, cuando las volveré a ver. Hasta ahí, hasta ahí, está bien. Adiós. Repite la palabra, adiós, 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 como 30 veces, ¿no? Y es la voz de la cautiva. Esta es la última indita que encontramos. Esta no entró la tradición oral porque es una indita que hace, que expresa los oscuros detalles. Qué pasa con las mujeres cuando son tomadas, ¿no? Hay, hay, hay mal tratamiento, hay buen tratamiento en el caso de Plácida Romero. Las mismas esposas apaches en la sierra de Galeana, en Chihuahua, sienten tanto su dolor de volver a su tierra que organizan su escape, ¿no? Y llega a El Paso y vuelve a su casa en Nuevo México. Esta es la historia, el último ejemplo, la indita de Juliana Ortega. Gracias a David García, tenemos una melodía. Y es bastante larga esta indita detalle a todo lo que sufrió en manos de un viejo que la maltrató mucho. Es una especie de historia de la cenicienta, ¿no? Fue abusada por el marido borracho, abusada por su cuñada, apenas le daban de comer, le daban muchas palizas y por fin llega la noticia a su papá de que quería salir de todo eso. Su papá lo recoge, van con las autoridades en Bernalillo, en Albuquerque, y esta mujer consigue, logra un divorcio. Es casi un concepto no conocido en esas décadas, en esas primeras décadas de la ocupación americana. Ella consigue su libertad en la corte, es fascinante la historia. Vamos a escuchar un poco, es la voz de... Desde el vientre de mi madre, fui desgraciada a nacer. Desgraciada he sido astora, desgraciada moriré. Fui desposada, muy niña, sin saber mi voluntad. Por mi madre fui casada, antes de cumplir la edad. Antes de cumplir un mes, me sacaron de mi casa, entre suspiros y llantos, sin poder ser consolada. Apenas me hubo metido, en esta familia cruel, empecé a pasar trabajos, con este marido infiel. En mi desposorio tuve, un esposo tan iniquo, que me tenía dos guardias, sin cometer ni un delito. Eran tantos mis trabajos y tanto mi padecer, que no tenía libertad ni amparar poder comer. Hasta allá. Yo cumplí. Sí, es una grabación que hicimos yo y Brenda Romero. Son nuestras voces. Una indita desconocida. Y terminamos con este reconocimiento en forma de memorial de la legislatura de Nuevo México hace 10 años. Esto fue en el 2007. Ya son más de 10 años, ¿verdad? Pero es el reconocimiento de la importancia histórica de los genízaros en Nuevo México como grupo que defendió Nuevo México, como grupo que siguió a sus descendientes. Están con nosotros todavía y hay que reconocerlos. Esto no es ley, es memorial, es reconocimiento. Y aquí empieza realmente una nueva época de trabajo sobre esta cultura de esclavitud, de cautiverio, de liberación y también de un reconocimiento de cuál era la otra palabra que la redención, la redención de esta gente, su redención histórica, la memoria. Está honrando oficialmente el Estado sin leyes, sin nada a este grupo. Muchos de ellos, como hemos dicho, tienen mercedes, tienen autogobierno, tienen sus rituales, tienen casi todo lo que serviría como definición de tribu, pero no son tribu porque vienen de muchas tribus. Es un grupo que por fin se está reconociendo en el Estado de Nuevo México. Y con esto termino, ¿verdad? Y esto lo estoy dejando con el maestro Murataya, si algunos quieren conocer los detalles, ¿no? Muchísimas gracias, Benjamín. Podría traducir el memorial, pero eso se hará después. Sí, claro que sí, Enrique. Pues qué muy interesante todo este panorama que nos has presentado de manera muy detallada. Hay toda una investigación atrás, por supuesto, pero más que la investigación, me parece que la vivencia directa con toda esta gente que tienes la oportunidad de vivir en esta región, y pues es una manera diferente de conocer este encuentro de dos mundos, del mundo amerindio y del mundo hispano. que, bueno, si estos estados del sur de Estados Unidos hubieran continuado siendo parte de México, quién sabe cómo se hubiera desarrollado todo este cúmulo de tradiciones. La verdad que las fronteras, a veces decimos, las fronteras geopolíticas no marcan, no impactan en la cultura, pero parece ser que sí. Parece ser que sí porque, bueno, no podemos decir que haya una continuidad así muy clara entre lo que sucede allá y lo que sucede acá, o lo que ha sucedido. Pero, verdaderamente, sí, una frontera geopolítica divide las naciones, divide la cultura. Hay desarrollos distintos. Nos sentimos, sentimos que hay algo en común, muchas cosas en común, pero también muchas cosas distintas. Bueno, obviamente también los pueblos amerindios de aquella área son muy distintos a los pueblos amerindios y acá del centro, del sur de México. Y, obviamente, que las fusiones, las hibridaciones, las nuevas creaciones, pues son distintas. En fin, tantas cosas tan interesantes, Enrique, que yo verdaderamente te agradezco mucho esta charla. Es una ventana al pasado, como estábamos comentando ayer. Aquí no llegó la reforma de Benito Juárez. No llegó. Con todos los cambios que trajo Benito Juárez, con toda su visión, pues acabó, acabó con Mercedes, acabó con las organizaciones tradicionales que había, las hermandades, todo lo demás. Sí, no, perdón, adelante, perdón por interrumpir. Sí, sí, es que llegó mi cachorra pensando en dónde andaba yo. Perdón, pero sí, sí, las reformas del siglo XVIII, las reformas de los reyes franceses, ¿no? Las reformas de los borbones, cambiaron muchas cosas, ¿no? Ya acabaron con muchas hermandades y hicieron una consolidación, tanto en México como aquí, de esas organizaciones. Pero lo interesante es que aquí nunca, aquí la influencia de la reforma de los borbones, sí, sí, hay evidencia aquí, eso lo vivimos, pero de la reforma de Benito Juárez, no. Llegó toda la música de Benito Juárez, ¿no? Todo llegó hasta el paso del norte con sus tardeadas, con sus recitales de poesía, con sus bailes. Y toda esa cultura expresiva llegó a Nuevo México, pero la frontera nos protegió de las leyes de reforma que cambiaron tantas cosas. Y por eso llegan muchos investigadores, como mi colega Tomás Martínez Saldaña, hizo un Fulbright aquí para estudiar el manejo tradicional de las aguas, los sistemas de los acequias. Y que en México solo en algunas partes se conserva, ¿no? Y en río arriba de los grandes proyectos de riego, de los grandes presos, si vamos a las sierras arriba de eso, hay todavía comunidades acequeras de un manejo parecido a lo que hacemos nosotros. Hay muchas, compartimos muchas, muchas culturas, pero Tomás Martínez Saldaña llegó aquí para estudiar un poco de cómo hubiera sido en México antes de Benito Juárez, cómo se organiza esta gente, ¿no? Cuál es su relación a las hermandades seculares, religiosos, etcétera, ¿no? No sé si está presente él. Sí. Enrique, mira, te voy a mostrar un comentario del doctor Álvaro Ochoa Serrano, que por cierto te ha mandado saludos. Y él encontró, es un fragmento, dice, Indita, 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 del otro lado, ¿dónde dormiste tú anoche? ¿Qué traes el ojo pelado? Rafael H. Robinson, en Jarabe Tapatío. Ay, sí. Supongo que forma parte de la letra de ese jarabe en un disco Columbia de 1904. Gracias, Álvaro, por este aporte interesante. Sí, Álvaro, un saludo. ¿Cómo estás? Pues esa es precisamente como se podría entender esta fragmentación de las músicas, de los cantos, de las danzas. Y después aparecen estos fragmentos insertados en otras formas, en otras prácticas musicales. Y bueno, solamente con un oído educado por la investigación puedes ir identificando estos pequeños fragmentos incrustados en otras formas, en otro tipo de piezas, creo yo. Pues sí. ¿Verdad? Bueno, acá, Nenensi Arce, Nenensi, interesante presentación, no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista histórico. Nos ubica en la identidad continental de nuestros pueblos. Gracias. Gracias, Nenensi. Bueno, Álvaro Ochoa también saluda a Brenda Romero. Tenemos por acá otros comentarios. Y dice, Arely Hernández Falcón, todo el material compartido me ha tenido como en una película que me transporta a espacios y épocas que solo he visto en pantalla. Mágico, interesante. Muchas gracias por compartir. Gracias. Nuestra amiga Luz Vizcarra, gracias también, Luz, por tu comentario. ¿Solo se hacen los cantos en Nuevo México o hay presencia en otros territorios navajos, río abajo, en Chihuahua y Sonora, por ejemplo? Es una pregunta, Enrique. Pues, es una excelente pregunta porque son primos hermanos, los diné, los navajoses, y los nde, los apaches. Yo comencé mi carrera de más rural en la reserva de los navajoses y se burlaban los muchachos de los apaches en los equipos de básquetbol que llegaban. Dicen, oh, qué raros son los apaches, hablan al revés que nosotros. Pues, los diné se mantenían en el norte y los indé pues estaban por todo Chihuahua, ¿no? Y hay un gran reconocimiento. Hay que agradecer también a los colegas chihuahuenses de hacer una, de restablecer una conciencia de que los apaches no se exterminaron, que siguen presentes de algún modo u otro en Chihuahua. Y cuando tiraron esos edificios nuevos e hicieron su gran plaza en el centro de Chihuahua, en frente de la iglesia de San Francisco, la más antigua de Chihuahua, está un bronce de victorio. Y ese es un reconocimiento muy, muy importante porque los apaches llegaron de Nuevo México, llegaron de comunidades rurales en Chihuahua y nunca sabían los chihuahuenses que todavía había una presencia cultural importante en Chihuahua y una historia para conocer. Es mi respuesta. Apaches en el sur, navajosas en el norte, pero son primos. Claro, sí. Bueno, hay una tesis relativamente reciente de un gran amigo. Se me va ahora el nombre, pero es una tesis que trata sobre los apaches, los apaches lipanes, que ha sido uno de los pueblos más resistentes, que no se ha dejado vencer y que todavía, pues, bueno, se encuentran ahí. ¿Cómo se le puede decir? Pues no son migraciones, sino trasiego de ellos mismos desde regiones de Estados Unidos hasta México. Y en esa investigación se dice que por momentos llegaron hasta el centro de México en una intención de agarrar, por así decirlo, revancha por la persecución de que fueron por afecto. José Medina González es el nombre de este amigo investigador que una tesis muy interesante que vale la pena revisar. Y aquí Edtúr dice, ¿esta música tiene alguna relación con la música cardenche? Tiene cierto parecido, pero la voy a juntar con esta de Abraham Kawanzi Coateconzi. Saludos desde San Bernardino, Contra, en Tlaxcala. Excelente investigación sobre el proceso de integración de sociedades de origen étnico diverso. Me llama mucho la atención que los cantos son muy parecidos al canto cardenche y a su vez a los cantos que acá en San Bernardino Contra la clavería entona para acompañar a las imágenes en Semana Santa. Los tres ejemplos son cantos de denotada tristeza. Gracias. ¿Tú qué opinión tienes? ¿Tienen una relación con el canto cardenche? ¿Algún estilo que une a estos cantos? Sí, la relación es muy evidente. Oh, me acordé del nombre del gran investigador y maestro de Chihuahua, Luis Hermosillo, Luis Urias Hermosillo, un investigador independiente que comenzó esa reexaminación de la presencia Apache en Chihuahua. Quizás está escuchándonos ahorita, si no, pues le mando un saludo de todas partes. hicimos un recorrido de los pueblos del Camino Real de Tierra Adentro que conservan sus tradiciones de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno. y encontramos, fuimos a Jesús María, bueno, eso fue en Aguascalientes, perdón, pero ahorita me, son trabajos que hicimos con José Emilio, no José Emilio, José de la Cruz Pacheco Rojas de ahí de Dugango, hicimos una serie de juntas con hermanos de esa hermandad en Chihuahua, en nombre de Dios, en nombre de Dios que está en el mismo camino real de Chihuahua, nos recibieron, Tomás Martínez Saldaña estuvo presente y encontramos grupos que todavía mantienen su antiguo sistema de autogobierno, son, no son partes, no se han incorporado en la iglesia, en Chihuahua hay un templo de San Agustín que incorpora los hermanos de nuestro padre Jesús en, los jefes ahí son los padres, pero hay muchos coros hicimos comparaciones de cuadernos, se cantan esos alabados, esos mismos alabados en Chihuahua, Durango y ese estilo de canto antifonal no son melodías, son cantos que usan los esas melodías antiguas, ¿no? Como salmodias, salmodias, como salmodias, gracias, y no son escalas modernas, son, estoy entre inglés y español, como los cánticos antiguos de España, ¿no? usan ese sistema musical que se encuentra también en los cantos cardenches, ¿no? Es notable y es extraordinario. Los he escuchado el canto cardenche en Durango y conocí a unos cantadores y los de las hermandades, no supe mucho de cómo se organizan estos cantores en Durango del cardenche, pero en otras partes, Cuencamé, estuvimos en Cuencamé haciendo visitas con hermanos de aquí, con hermanos de aquí, los hermanos de nuestro padre Jesús Nazareno. Ese fue el archifraternidad que vino en el siglo XVIII, ¿no? ¿Por qué tener tantas organizaciones? Vamos a combinarlas todas a ese momento, vamos a esa imagen de Jesús en su juicio, el Eche Homo, es el momento, es el enfoque que unió a tantos grupos religiosos, y no se trata de solamente hombres, las esposas, las hijas, las tías están ahí presentes también, tenemos todo eso documentado. Muy bien, bueno, el doctor Álvaro Ochoa dice que en el siglo XVIII hay registro de arrieros de Tangansí, Cuaro, Michoacán, hasta el ahora Nuevo México, pues bueno, un testimonio, una muestra más de que pues estas tierras eran muy transitadas, este camino, específicamente. Luis Ibrían, músico compositor, estos cantos indios que se escucharon al inicio influenciaron a otras culturas como por ejemplo la chichimeca Jonás porque son muy parecidas las líneas melódicas. ¿Tú crees que si los hayan influenciado, Enrique? Pues, ¿en dónde se encuentra el grupo Jonás? Pues yo me imagino que por ahí por Guanajuato, ¿no? Todas esas partes semiáridas desérticas, por ahí están los chichimecas, pues en realidad forman parte de ese camino y entendamos que el camino pues fue un vehículo en el que transitaron todos estos cantos, estilos, músicas y que seguramente pues recibieron alguna influencia, ¿sí? En aquellos lejanos tiempos que solamente a través del trasiego, del contacto personal se recibían las músicas. Creo yo que yo desde mi punto de vista creería que sí. que sí recibieron influencia. Sí, todo el tema de influencias es muy difícil de probar, no de probar, es que estos contextos musicales no conocen fronteras y la cuestión de influencias pues es un modelo un poco un poco occidental, ¿no? De ver una jerarquía de los que cantan primero, los que aprenden de ellos y tal y piensan los musicólogos más en un sistema de llamarían intertextualidad para los textos, pero intermusicalidad, ¿no? Y lo que pasa en Norteamérica habrá pasado de algún modo en México. Hay tantos grupos lingüísticos que era muy difícil para ellos comunicarse por sus lenguas, pero se comunicaban en los cánticos y los cánticos, una canción Comanche puede tener un verso o dos de palabras en su lengua Namaná y los demás son puro canto silábico a su modo y la gente lo reconoce, la gente lo escucha. Esos consonantes velares cuando escuchamos el canto Navajo con velares netamente velares se pueden identificar como Navajo y cuando se unían los diferentes grupos yo he escuchado cantos yutas que tienen dos o tres palabras. Yo grabé un canto para los síbolos, para la danza de los síbolos en un pueblo tegua que era en español. Es una danza social, no es una danza sagrada como la danza del maíz. El síbolo es un animal muy poderoso y mucha gente lo aprecia y tenía estas letras en español y lo demás del canto es un canto son las canciones, los cantos a las cuatro direcciones de la danza de los síbolos y va y dice en español ahí viene ahí viene ese síbolo bonito ahí viene ese anesho sonito decían anesho síbolo bonito identificamos la palabra anesho que viene de la de nevasat viene de la lengua de los navajos y quiere decir bonito neyone neyone anesho 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 es un canto en español y en navajón que grabé hay mucha interculturalidad presente entre esos grupos indígenas hay interacciones que se expresan muchas gracias enrique mira ya casi nos tenemos que ir desconoce a ese grupo en sí perdón enrique ya casi nos vamos mira dice Luis Fernando García Álvarez en el marco de las condiciones contemporáneas en Nuevo México qué implicaciones tiene el autorreconocimiento en el campo cultural social y político cuál es el protagonismo de las y los jóvenes actualmente sí pues son herederos de las Mercedes están organizados tienen sus juntas tienen sus reglas son una subdivisión del estado de ley este no es el memorial es una ley que les otorga la autoridad de ser entidades del estado tienen derecho a pedir fondos del gobierno estatal para mejorar sus caminos sus escuelitas lo que lo que quieran y entonces ese autorreconocimiento se basa en la autoridad que ya tienen 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 acceso al estado de Nuevo México por los por los por la legislatura y no los todo lo de del reconocimiento federal y los casinos y no les interesa ya tienen todo lo que ellos necesitan tienen saben quiénes son hay que para ser heredero hay que nacer heredero o hay que casarse con con una heredera o heredero para ser miembro es un grupo muy definido pero saben quiénes son y tienen tienen su danza ritual les gusta mucho los matachines por ejemplo en estas dos mercedes cerca de Albuquerque que fueron los que defendieron Albuquerque Enrique muchísimas gracias ha sido hisleta so esas gracias a todos mira podríamos pasarnos aquí toda la tarde charlando de estas cosas tan bonitas tan interesantes ya tendremos ocasión de volverte a escuchar esperamos que estés en la oportunidad tú también de compartir con nosotros todos tus conocimientos estimados amigos del seminario aquí el correo de Enrique la Madrid para que se comuniquen directamente con él si tienen alguna duda algún intercambio hay muchas preguntas por ahí que desafortunadamente ya no las pudimos atender pero a través de su correo pues ustedes han apreciado la generosidad de Enrique sin lugar a dudas él les contestará muchísimas gracias Enrique un abrazo muy grande hasta allá a donde estés que te mejores rápido de tu pierna que bueno aquí no obstante que sufrió un accidente Enrique él no se echó para atrás y miren pues está aquí muy entero cumpliendo con con esta invitación Enrique que te mejores pronto y seguiremos en intercambio contigo muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte el canje comienza aquí otro abrazo que te vaya muy bien bueno yo les agradezco también como siempre a María García Sánchez que se encarga de dar seguimiento al chat a Mónica Hernández Monroy que lo hace también en el chat de Facebook al ingeniero Ricardo Hernández de la Torre por el apoyo técnico muchísimas gracias también a Karina Rosa Zambrano por el cartelito de cada una de las sesiones y quiero decirles que la pantalla está engalanada por un textil de los pueblos indios de aquellas tierras y nos pone la ficha estimado ingeniero para que pues por supuesto es de autoría anónima y vean que hermoso seguramente ahí pues no sé los rumbos del universo vayan ustedes a saber qué es lo que tratan de expresar o trataron de expresar los hacedores de este arte y tenemos una fotografía de los telares que utilizan que utilizaban hace mucho tiempo por allá quien sabe en la actualidad si todavía pero esta es una fotografía de 1873 de los indios navajos cerca del viejo fort de Fianz Nuevo México pues bueno muchísimas gracias ahora si nos despedimos que les vaya muy bien nos vemos el próximo martes con otro tema de este camino real de tierra adentro hasta pronto felicidades igualmente Enrique felicidades que nos despedimos de la ciudad